Bueno, buenos días. Lo primero, sé que llevan una mañana dura, entonces pedir disculpas porque nos toca al final y espero que sea lo más breve y amena posible nuestra comparecencia. Buenos días, señora presidenta, integrantes de la mesa, señorías, portavoces, señor letrado, personal servicio de la Cámara, señor secretario. Quiero mostrarles en primer lugar mi agradecimiento en nombre de Plena Inclusión España por la invitación a comparecer en esta comisión que entendemos que es un motor clave para el avance en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en España. Me voy a presentar. Soy Carmen Laucirica y mi experiencia vital y familiar ha ido en paralelo con gran parte de la historia de nuestra organización. Pues soy hermana de una persona con discapacidad intelectual, José Antonio, que ya ha fallecido y además soy madre de una persona con autismo que se llama Mario. Por tanto, a mí me gusta señalar esto porque he vivido el movimiento de la discapacidad. Cuando yo nací ya en mi familia estaba la discapacidad. Me acompaña nuestra vicepresidenta, Maribel Cáceres, representante del pujante movimiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. Plena Inclusión, que antes se llamaba FEAPS, está embarcada en un proceso profundo de cambio y transformación. Hemos sido una organización de familias de personas con discapacidad intelectual y hemos pasado a ser un movimiento de personas y sus familias. Transitamos de centros separados de la comunidad a servicios y apoyos basados en la persona y en su comunidad. Imagino que no se les escapa la importancia que tiene este cambio, que reconoce los derechos y el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo a la hora de tomar decisiones centrales en todo lo que tiene que ver con su vida. Si les parece bien, como representante de nuestra entidad, entre las dos haremos una exposición del contenido de nuestra comparecencia. A mí me toca un poco definirles lo que es Plena Inclusión, si me lo permite. Plena Inclusión España es la organización de referencia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en nuestro país. Hay un grupo humano que supone cerca del 1% de la población de nuestro país que tiene esta etiqueta, por decirlo de alguna manera. Somos uno de los movimientos sociales más veteranos, amplios y etereogéneos del sector de la discapacidad en España. Ofrecemos, además, una amplia red de apoyos y oportunidades a personas y sus familias que presentan diferentes condiciones en el espacio de las discapacidades del desarrollo. Dentro de nuestras entidades están personas con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, funcionamiento intelectual límite y otros diagnósticos. Somos también la plataforma de organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad con mayor alcance en España y una de las más importantes, suena un poco inmodesto, pero es una realidad, a nivel internacional. Nuestro foco mayoritariamente es la discapacidad intelectual y discapacidades afines, pero tenemos una propuesta cada vez más abierta que tiene que ver con nuestra evolución, centrada en cada persona, sus derechos, necesidades, historia y contexto, con un especial acento en la parte familiar. Plena inclusión pretende superar las limitaciones de las etiquetas diagnósticas y las vidas pronosticadas y, además, reconocer la singularidad y la riqueza de cada persona, arraigada en su contexto social y en su aportación a la sociedad. Nos preocupa especialmente la situación de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidades del desarrollo. También la situación de las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias en España, tantas veces olvidadas. Somos conscientes de la emergencia de nuevas necesidades y perfiles dentro de la discapacidad, como la situación de las personas con funcionamiento intelectual límite, las personas con TEA o el aumento de los problemas de comportamiento y problemas de salud mental. No tenemos una pretensión de ser un interlocutor único. Por el contrario, lo que queremos hacer como movimiento asociativo es contribuir junto a otras organizaciones a mejorar estos proyectos de vida de los que estamos hablando, que merecen desarrollarse en buenas comunidades, siempre avanzando la diversidad que nos define. Estamos abiertos, y creo que lo hemos demostrado y queremos seguirlo demostrando, a cooperar y apoyar a las personas que sufren de una mayor vulnerabilidad. También como plataforma apoyamos a más de 150.000 personas con nombres y apellidos y a las familias, en sus más de 980 organizaciones que están presentes en todo el territorio del Estado español. Además, ofrecemos empleo a más de 50.000 profesionales, mayoritariamente mujeres, y en nuestros proyectos contribuyen de forma generosa más de 8.000 personas voluntarias. Existe un fuerte arraigo en los lugares de los que formamos parte, y somos una realidad tan urbana como rural, así es el territorio español, tan central como periférica, tan peninsular como insular. Participamos activamente del movimiento internacional de la actividad, especialmente en Europa y en Latinoamérica. Hemos contribuido y recibimos en un plano de simetría con nuestras aliadas de otros países, y donde la única frontera que conocemos es la de los derechos humanos y la justicia social. Este año 2024 estamos de celebración. Celebramos nuestro 60 aniversario como plataforma de organizaciones. Durante este tiempo se ha transitado un largo camino lleno de vicisitudes. Desde la dictadura a la democracia, hemos afrontado en muchas ocasiones el rechazo, la incomprensión y el olvido de los poderes públicos y de buena parte de la sociedad también. Venimos de tiempos de pobreza y de precariedad. Hemos vivido ciertas épocas de mayor prosperidad, pero también hemos sufrido profundas crisis económicas. En los últimos años hemos padecido con especial crudeza la pandemia y sus efectos, donde, junto al dolor y a las pérdidas humanas, pudimos sentir la fortaleza, el consuelo y el apoyo mutuo de nuestro movimiento asociativo. Como saben, la pandemia incidió de una forma muy fuerte en todos los centros residenciales y en nuestro colectivo en general. Hemos contribuido de forma decidida a cambiar la mirada hacia las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias de este país, desde unas conceptualizaciones ofensivas e irrespetuosas con la dignidad de las personas, a unos marcos éticos y normativos de respeto a todas las personas y a su capacidad para gobernar su vida con apoyos y cuidados. A través de nuestras alianzas con el mundo académico y la investigación, entre todos hemos mejorado los sistemas de apoyo para las personas y las competencias organizacionales, para una buena práctica profesional desde un espíritu ético de innovación y transformador. También somos agentes activos y promotores del nacimiento y fortalecimiento del movimiento de la discapacidad y del tercer sector en su conjunto, fundadores y miembros del CERMI y de la Fundación ONCE, sitios en los que tenemos el honor de ocupar vicepresidencias. Las familias han sido motor esencial de nuestra historia, junto a los profesionales, voluntarios y alianzas con otras instituciones. En los últimos años, como ya he señalado, hemos aprendido la importancia radical de la participación de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo en todos los ámbitos de la vida y especialmente dentro de nuestras propias organizaciones. También somos más conscientes de nuestro papel de construcción de comunidades accesibles, juntas e inclusivas. Estamos comprometidos en la transformación de nuestras organizaciones y sus modelos a servicios centrados en las personas y de base comunitaria, tal y como marca la Estrategia Europea de Cuidados de Larga Duración. A lo largo de nuestra historia, hemos contribuido a generar una sociedad más democrática, un sector social más rico y un movimiento de la discapacidad más fuerte. Tras esta presentación de nuestra organización, y perdónenme lo de extensa, pero estamos emocionados por lo del 60 aniversario, le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta para que destaque aquellos aspectos que, desde nuestra opinión, son claves para seguir avanzando. Cuando quieras, Maribel. Buenos días. A continuación hará uso de la palabra doña Maribel Cáceres Cabanilla. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría agradecer la oportunidad que supone la invitación a dirigirme a esta comisión. Con voz propia, como una mujer con discapacidad intelectual, vicepresidenta de plena inclusión y miembro de la Plataforma Española de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Creo que es la primera vez que comparece en el Congreso de los Diputados una persona con discapacidad intelectual como representante institucional de una organización social. Quiero agradecer a la presidenta y a todos los grupos por hacer lo posible y a la diputada Violante Tomás por haber promovido mi presencia. Como tuve ocasión de manifestar en el Senado hace algunos años, tener discapacidad intelectual es una condición que supone muchas dificultades en nuestras vidas. La primera es aprender a decir sin vergüenza ni miedo que tienes discapacidad intelectual, que no vales menos ni más que los demás, que vales lo mismo. Pero es duro porque sabes que mucha gente no te va a tratar igual, va a dudar de tu capacidad y esto te hace sentir en tu persona el peso del estigma. Tenemos muchos más problemas y dificultades para vivir, para hacerlo lo que hace todo el mundo, ir al colegio, tener amigos, trabajo, pareja, acceso a una buena sanidad y muchas más cosas. Queremos igualdad, pero para nosotras, si no contamos con los apoyos necesarios, esto es imposible. Cada vez somos más los que luchamos en primera persona, pero queda mucho por hacer. Sufrimos junto con nuestras familias todos los días esos obstáculos e injusticia. Me gustaría reivindicar muchas cosas, pero las resumo en las siguientes. La atención temprana no llega. Hay listas de espera, pocas horas de atención. Los padres muy jóvenes y desorientados ven que se pasa el tiempo y que sus hijos e hijas no reciben los apoyos. Plena inclusión tiene más de 280 centros en toda España y necesitan más recursos para dar más atención. Además, es importante que tu futuro no dependa del lugar donde vives, como suele pasar en muchos sitios. Mi educación fue muy dura. Viví en primera persona el acoso de algunos compañeros de clase. Los colegios tienen que ser para todos y todas y creo que no se está haciendo lo suficiente. Hay que avanzar en la educación inclusiva, asegurando más recursos y más formación y garantizando que se pueda creer más en todos los alumnos. No se puede decir que es como un problema. Estamos estancados y Naciones Unidas lo ha vuelto a decir recientemente. Pedimos más calidad y más medios en la educación para el alumnado con necesidades educativas especiales. Empleo. Tenemos un paro superior al resto de las personas con discapacidad, pero con apoyo tenemos éxito. Un ejemplo es cuando se cumple la subcuota de discapacidad intelectual en el empleo público, que nos gustaría que se elevara del 2% al 3%. También se debería de crear una subcuota para otros colectivos, por ejemplo, para las personas con autismo y para hacer cerebras sin discapacidad intelectual. Se deben dar más apoyo en los centros especiales de empleo para las personas con especiales dificultades, como la discapacidad intelectual, el autismo o la parálisis cerebral. Y también fomentar el empleo con apoyo y reconocer el empleo personalizado gracias a un proyecto de empleo personalizado que hemos hecho desde plena inclusión con el Ministerio de Inclusión, con 250 personas. Casi la mitad de ellas encontraron trabajo, dependencia y desinstitucionalización. Es urgente, y cuando digo es urgente, reducir el copago, porque una persona con discapacidad no puede vivir al mes con 90 euros. Eso me está pasando a mí y a muchísimas más personas. Nos quedamos sin dinero para vivir, sobre todo en los servicios residenciales. No se puede vivir con dos… Aquí la han subido un poco, pero por ejemplo, una persona con discapacidad que esté en una vivienda saca 90 euros, saca 100, más no puede sacar porque se queda sin poder ahorrar. Y lo vivimos como un abuso. Queremos tener la capacidad para elegir los apoyos y que no te los asigne la Administración, sin contar con tu opinión. Hay un modelo que Plena Inclusión está trabajando, que se llama Apoyos Autodirigidos, en el que se da más poder a las personas para que decidan cómo organizar sus apoyos. También reclamamos más asistencia personal y promoción de la autonomía, porque en algunas comunidades ni siquiera en la cartera de servicios está. Más viviendas en la comunidad, como el ejemplo del proyecto europeo Mi Casa, una vida en la comunidad de Plena Inclusión. Desgraciadamente, a las personas con discapacidad intelectual no se nos tiene en cuenta en las políticas de vivienda, porque se piensa que debemos estar o con nuestra familia o en una residencia. La vida en la comunidad es tener oportunidades de ocio, de disfrutar de la cultura, de practicar deporte, viajar o de tener amigos. Todo esto muchas veces no lo podemos hacer, o por falta de apoyo, red social, sobre todo falta de recursos. Salud. En España, más de 82.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo manifiestan problemas de salud mental. Tenemos entre dos y cuatro veces más probabilidad de tener problemas de salud mental. Necesitamos servicios especializados. Solo el 10% de las mujeres, según el estudio POMONA, tiene acceso al ginecólogo. No hay información accesible, ni los médicos saben tratar a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Necesitamos acceso prioritario y coordinación sociosanitaria y educativa. Necesitamos apoyo para un envejecimiento activo y saludable. Cada vez hay más personas con discapacidades del desarrollo mayores. El envejecimiento en muchas personas es prematuro, que precisan de apoyo especializado. La mejora del ingreso mínimo vital. Tenemos mayor riesgo de pobreza y, sin embargo, no recibimos el ingreso mínimo vital. Necesitamos que se reforme para que sea más sencillo y nos considere como unidad de convivencia especial, para poderlo recibir, aunque vivamos con nuestras familias. Las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y de desarrollo están más discriminadas que el resto de las mujeres. Tenemos menos oportunidades de acceso que los niños y hombres con discapacidad intelectual. Especialmente grave en la violencia sobre nosotras. La trata de mujeres con discapacidad intelectual es un problema invisible, porque somos más vulnerables y las mafias nos castan para explotarnos. Muchas veces sufrimos la explotación bajo engaños y fraude. El documento ABA de Mabel Lozano, premiado con el Goya y donde ha participado plena inclusión, lo explica muy bien. Necesitamos, como niñas y mujeres, apoyos reforzados que promuevan nuestra igualdad en todos los ámbitos de la vida. Accesibilidad cognitiva. Según una encuesta realizada por el CEACO, que es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, más de la mitad de la población española tiene dificultades para comprender el mundo en el que viven. Hablando de accesibilidad cognitiva, los tres temas más difíciles de entender son las administraciones públicas, el dinero, los bancos y la justicia. Si para la población en general es tan difícil pensar en nosotras, necesitamos un mundo fácil de entender. Se ha avanzado algo, es verdad, pero todavía queda mucho por hacer. Somos consumidores vulnerables y precisamos de información correcta para estar a salvo de abuso e información engañosa. Acceso a la justicia. Los avances en la Ley 8.2021 son muy positivos, pero es necesario avanzar en los apoyos y ajustes, como la figura del facilitador o los documentos adaptados en lectura fácil. También nos preocupan los efectos negativos de la reforma, porque hay personas que han perdido deducciones y beneficios fiscales y prestaciones sociales. En el informe a cada lado, de plena inclusión, alerta que solo el 31% de las personas con discapacidad juzgadas se le habían aplicado ajustes de procedimiento por no tener esos apoyos. Compañeros míos han ido a la cárcel. Brecha digital. Ahora todo pasa por lo digital, las compras, los trámites, relaciones sociales. Para nosotras es una causa de exclusión. No tenemos recursos económicos para acceder a la tecnología. La tecnología, en la mayoría de los casos, no es accesible. Necesitamos formación, especialmente en ciberseguridad. Gracias por su atención y pediría a Carmen que fuera ella la que finalice la intervención. Pues adelante, Carmen, para finalizar la intervención. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias, presidenta. Antes de fin, me gustaría tocar dos puntos que también son importantes para nosotros. El tema de las familias, que de alguna manera hemos ido haciendo referencia durante toda la conferencencia, pero ahora me quiero referir al apoyo a las familias. Familias muy diversas, algunas mayores, otras monoparentales y otras de personas con discapacidad intelectual. Precisamos de una política robusta de apoyo en prestaciones, deducciones y servicios a las familias. Muchas soportan fuertes sobrecostes, sobreexigencias y se sienten solas. Quería añadir también que cuando hay una persona con discapacidad o dos, los supuestos son múltiples en una familia, no se puede temporizar. Es toda la vida de esa familia más la de la persona. Y luego quería apuntar un tema que para nosotros está siendo muy importante y que además lo necesitamos para poder seguir con este plan de avance, la dignificación de nuestro sector. Consideramos especialmente grave la actual crisis de profesionales del sector de los apoyos y cuidados. Pieza clave para hacer efectivos nuestros derechos, como ya lo he dicho. En la actualidad constatamos un bajo reconocimiento social del sector muy poco valorado, precariedad en las actuales condiciones económicas que les afectan y, por otro lado, los altos requerimientos de la actividad profesional que exigen, más allá del conocimiento previo, compromiso personal, dedicación, implicación, así como una formación actualizada para desarrollar nuevos roles profesionales y procesos de cambio de los servicios. Todo ello desincentiva a muchas de las personas que eligen como profesión trabajar en el ámbito de lo social. La crisis actual que afecta a los y las profesionales del sector de los apoyos y cuidados pone en riesgo el elemento más importante de lo que en plena inclusión entendemos por calidad. La buena práctica profesional basada en la ética, el conocimiento, la empatía, la calidad humana, atributos que durante tantos años han caracterizado y caracterizan a nuestros profesionales. Estas son las señas de identidad de los buenos apoyos que implican contar con equipos profesionales que deben ser considerados un pilar esencial de la sociedad, que ahora llamamos de los cuidados. Desde aquí deseo expresar nuestra gratitud y reconocimiento a todos ellos y nos vemos obligados a alertar sobre los efectos de la falta de personal en nuestras organizaciones. Plena Inclusión España hace un llamamiento a las administraciones locales, autonómicas y estatales y a las organizaciones sociales, entidades patronales y sindicatos a promover un pacto de Estado por la dignificación del sector de los apoyos y cuidados. Dicho acuerdo debería de ir acompañado de un plan urgente de inversión para avanzar en una hoja de ruta que promueva dos metas. La primera es alcanzar una convergencia de las condiciones laborales de las entidades sociales con los estándares públicos de retribución y otros beneficios. La segunda, lograr un ajuste realista de los precios para adaptarlos a los costes reales de modo que se garantice la calidad de los servicios y la sostenibilidad de las organizaciones. Aquí quiero añadir que de la mano de los profesionales como vamos a conseguir todos los avances que se están propiciando y que están en nuestra meta. Lo difícil está hecho, lo imposible se hará. Esta es la frase que hace 60 años inspiraba a los fundadores de nuestra organización. Nos gustaría que con esta frase sirviera hoy de invitación para activar su compromiso en la mejora de la vida de tantas personas y sus comunidades. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para escuchar sus intervenciones y responder a las preguntas que deseen hacernos. Muchas gracias.